En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo de hoy jueves 4 de marzo. El presidente del Colegio de Médicos del César Joaquín Maestre Vega aclaró que la vacuna contra el COVID aplicada al galeno César Calvo no fue la que generó su reclusión en un centro asistencial de Valledupar, como se ha dicho en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Lo que sucedió fue que la hija de él tenía que viajar y se fue a hacer la prueba. En ese momento llaman al doctor César del hospital para que se vaya a vacunar y él va a vacunarse. Posteriormente le dicen a la hija de que está infectada y él, como es contacto de ella, va y también se hace la prueba y sale positivo. El comandante de la policía del César, coronel Jesús de los Reyes, será trasladado al departamento del Magdalena. En los próximos días asumirá el cargo otro uniformado. Salgo trasladado hacia Santa Marta, la metropolitana de Santa Marta. Estaré ya la próxima semana. Recibe el departamento el coronel Douglas Restrepo, quien estará llegando este fin de semana y estaremos haciendo el empalme. La Administración Municipal de Valledupar y la Policía Nacional dieron a conocer la desarticulación de estructuras dedicadas al hurto en diferentes modalidades. Se afectaron tres estructuras, una dedicada al hurto de vehículos, otra dedicada al hurto de motocicletas y una dedicada al hurto de celulares. Autoridades investigan el asesinato con arama de fuego de un cesarense en la vía Ocaña, Río de Oro, específicamente en el sector Venadillo, crimen ocurrido en las últimas horas. La víctima fue identificada como José Eber Álvarez Salcedo, hijo de Luis Hermides Álvarez, quien fue asesinado días atrás en el sector Las Peñuelas, zona rural de Río de Oro. Iván Villazón puso a sonar la canción El Gran Cantor en homenaje a Río Joñate, la cual grabó en febrero de 2020 en los preparativos del Festival Vallenato Nº 53, que se harían homenaje al Gilguero, pero que por motivos de la pandemia se aplazó. El tema musical estuvo guardado todo este tiempo. El canto del Gilguero alegra los corazones y hacerle un homenaje para mí es un buen honor.